Avanzan las obras de regeneración y saneamiento ambiental en el cantón, una de ellas lo constituye la escalinata del barrio Velasco Ibarra en su regeneración, la misma se encuentra en la recta final, ya está colocándose el adoquín ornamental y los pasamanos, esto significa un avance con responsabilidad en base a lo establecido con la fiscalización del GAD Macará, una obra que embellecerá de seguro este hermoso barrio Velasco Ibarra en nuestra ciudad. La cadenata del barrio Velasco Ibarra, la calle Espíndola, tiene un monto de 35.280 dólares sin incluir IVA, tenemos ya un avance aproximado del 92% en montos ejecutados de acuerdo a lo contractual, existieron por ahí algunas variaciones por parte del proyecto, se hizo unos respectivos aumentos en pos de mejoras de la obra, que no habían estado considerados en un principio, como por ejemplo lo que es una construcción de unas rejillas para evacuación de aguas lluvias, la evacuación de la misma mediante tuberías de 6 pulgadas hacia los costados, también se hizo los aumentos respectivos de pasamanos, porque estaban considerados ciertas cantidades en longitudes, entonces como les comento, llevamos un 92% en avance físico de la obra, estamos próximos a terminar, nuestro plazo culmina el 22 de octubre de este año, pero tenemos la intención de entregarla días antes, estamos ya en la parte de acabados, ya por culminar en estas dos semanas siguientes, la idea nuestra es terminarla antes de lo previsto, esperemos que eso ocurra y no causar pérdidas de tiempos y demoras en la obra, como se hizo una regeneración total, antes ustedes deben recordar como estaba eso, lleno de árboles, plantas, entonces este rato por ejemplo ya podemos encontrar casi como va a quedar la escalenata en su finalización.